A la hombría se la asocia con la fuerza bruta, con la arbitrariedad, con el donjuanismo, con los caudillos autoritarios. Los hombres más machitos nutren esa falsa hombría en los ecos de las películas del oeste, en el hombre malboro que dominaba y subyugaba a las mujeres, en las series porno y en las de narcotraficantes. Esa es la verdad. El machismo más bravito presume de chistoso. A menudo dice, ¿en qué se parece, en qué se parecen las mujeres a las pelotas de squash? En que mientras más duro se las golpee contra la pared, más rápido regresan. Terrible. Mascurinidad malentendida. Ese machismo tiene una doble moral. Mientras salva y perdona al hombre, condena y castiga a la mujer. En la obra de teatro sexo oral, en la oficina oval, el presidente Bill Clinton fue finalmente perdonado por los jueces, por el fiscal, por la sociedad. Si esa misma obra, en la misma oficina, hubiese sido representada por la señora Hillary Clinton, no hay lugar para ninguna duda. Hillary hubiese sido lanzada de cuerpo entero a los perros más bravos de la prensa pornográfica. Y a las monjas más beatas de la doble moral. Realmente, cuando al machismo se lo ponen calzoncillos, provoca risa. No sólo risitas pasajeras. Una comediante, humorista, irreverente, dice... Los hombres nos follan mal y nos llaman a las mujeres mal tiradas. ¿Con qué derecho, pues? Ellos son los que fallan, pero de inmediato sacan la pancita y se rascan el rabo. Ellos que muerden más, mucho más de lo que pueden tragar. Esta historia terrible de la comediante, tuvo espacio en la vida real, en el palacio de Carondeguey, en Ecuador. No fue una mera coincidencia. Un jurista que trabajaba en Carondeguey, le escribió una nota al presidente de turno donde le decía... Estas legisladoras se oponen a nuestro proyecto porque son, porque están mal culiadas. Horrible expresión. Desagradable expresión. Que el jurista la utilizó en un tiempo donde en el país se hablaba del círculo rosa. En un tiempo donde él mismo era acusado a boca chiquita y a boca grande de beber pájaro azul o ron polano, según la atrevida expresión popular. Bajemos el tono. Realmente la situación del machismo es asfixiante. Aquí, dos hipótesis. La primera. Las mujeres han progresado en todas las áreas. Se van realizando en todas las especialidades. Pero no se han vacunado contra el machismo. Son machistas. La segunda hipótesis. El machismo no es sino el trabajo extra. En tiempo suplementario que hacemos los hombres para mostrarnos muy hombres. Esta obra de teatro, con o sin música, es muy ridícula. Es muy triste. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!